Bienvenidos a mi canal Campanache3, yo soy Álvaro y hoy os traigo una receta de esas a las que yo llamo histórica. Veréis que te nota nada más y nada menos que la elaboración de unos filetes de ternera en salsa. Ahí está. Bueno, permitidme que esta receta se la dedique a dos amigas mías que tengo en mi canal, que no se pierden un vídeo mío, que son mi amiga Rocío Jiménez y mi amiga Leticia Volteras. Para vosotros os ha dedicado este vídeo y esta receta, los filetes de ternera en salsa. Y ahora sí, mis queridos amigos del canal Campanache3, dicho todo esto, ¡comenzamos! Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy, los filetes de ternera en salsa. Veréis, utilizaremos un vaso de vino blanco, sal, pimienta negra molida, perejil fresco, un pimiento rojo morrón, un pimiento verde italiano, dos dientes de ajo, un tomate maduro, una cebolla, harina, aceite virgen de oliva, dos vasos de agua, una pastilla de caldo concentrado de carne y un kilo de filetes de ternera de vacío. Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy, los filetes de ternera en salsa. ¡Vamos a comenzar, amigos! Fijaros qué colorido y qué alegría tengo en mis manos. Por un lado, aproximadamente un kilo y medio de filetes de ternera, por cierto, de la parte del vacío que está en la falda de la vaca, unos filetes súper tiernos para esta receta, y por otro lado, las verduras con las que vamos a elaborar un sofrito para la receta. Bueno, y dicho todo esto, ahora sí nos vamos a poner manos a la obra con la elaboración de nuestros filetes en salsa. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a enharinar los filetes, los vamos a marcar en una sartén y por otro lado vamos a hacer un sofrito. Y luego ya os sigo contando. Y todo esto os preguntaréis, ¿cómo? Y yo os diré, pues así, de esta manera. Bueno, para elaborar el sofrito lo que vamos a utilizar va a ser, por ejemplo, medio pimiento rojo morrón, un pimiento verde italiano, una cebolla y un tomate maduro y dos dientes de ajo. Así que vamos a ir pelando estas hortalizas y las vamos a ir picando. Así de esta manera. Por ejemplo, el pimiento verde italiano. Bueno, le picamos en trocitos más o menos medianos. Así de esta manera. Y ya lo tenemos picadito. Y así vamos a hacer con el resto de los ingredientes. El pimiento rojo morrón, la cebolla, el tomate y los dientes de ajo. Vamos con el pimiento rojo morrón. Lógicamente, antes lo tenemos que lavar, ¿vale? Así que vamos a coger medio pimiento. Y vamos a picarle en trocitos, no demasiado pequeños. Y vamos a picarle en trocitos. Y por último, vamos a hacer lo mismo con los dos dientes de ajo. Vamos a picarlos así en trocitos pequeñitos. Así de esta manera. Y ya tenemos los dientes de ajo también picaditos. Bueno, y una vez que hemos picado el pimiento rojo morrón, el pimiento verde italiano, la cebolla, el tomate y los dientes de ajo, lo que vamos a hacer va a ser pocharlo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar una sartén amplia, vamos a ponerla al fuego. Y vamos a añadirle como aproximadamente 3 cucharadas soperas de un buen aceite virgen de oliva de la marca UNIDE. Por supuesto, marca UNIDE, vuestra marca de confianza. Añadimos, como os digo, 3 cucharadas así soperas de aceite virgen de oliva y vamos primeramente a echar los dientes de ajo. Vamos a coger una paletita de estas de madera para no rallar la sartén y vamos a añadir el resto de los ingredientes. La cebolla, el pimiento, el otro pimiento y el tomate. Y lo vamos a tener a fuego medio hasta que se nos poche. Cuando se nos poche lo que haremos será triturarlo y pasarlo con un pasapueles. Vamos a añadirle un poquito de sal, lo removemos y como os digo, lo dejaremos aquí tranquilamente a fuego medio para que se nos vaya cochando. Y mientras, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a marcar los filetes de la parte del vacío de ternera. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Bueno, pues lo vamos a marcar enharinándolos y friéndolos en una sartén, también con aceite virgen de oliva. Así de esta manera. Bueno, pues vamos a comenzar a marcar los filetes de ternera. Vamos a añadir aceite virgen de oliva como aproximadamente medio vaso. Y lo ponemos al fuego, así, como un medio que se nos vaya calentando. Vamos a añadir harina. ¿Cuánta harina? Pues aproximadamente cuarto de kilo, ¿vale? Añadimos harina así a un bol profundo y cogemos un filetito y lo que vamos a hacer va a ser echarle un poquito de pibreza. Vamos a añadir pimienta, por un lado y por otro, le echamos un poquito de sal, por un lado y por otro y lo enharinamos. Una vez que lo tenemos enharinado, lo freímos. Y así vamos a hacer un otro trozo. ¡Veo! 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 Música Bueno, pues vamos a enalinar estos dos últimos filetes que ya les he echado la pimienta y la sal y los vamos a marcar así y así aproximadamente nos tenemos como un minuto por cada lado y nuestras verduritas ya las tenemos también, como podréis observar, casi pochadas así que ahora se hace añadirle una cucharadita de pimentón dulce de la vera que no os lo he dicho en los ingredientes al principio pero es importante, ¿vale? en un buen sofrito no puede faltar, vamos a subir el fuego y vamos a terminar de pochar las verduritas que luego las pasaremos por el pasapuré y vamos a darle la vuelta a los filetes ¿sí? y así vale, y una vez que tengamos ya todos los filetes marcados y las verduras pochadas lo único que haremos será meter los filetes en una olla rápida añadirles un vaso de vino blanco, dos vasos de agua, una pastilla de caldo concentrado de carne y añadiremos el sofrito que lo pasaremos por un pasapuré, ¿vale? y lo tendremos cociendo en la olla rápida con la olla cerrada 30 minutos y ya tendremos nuestros filetes de ternera de salsa listos, ¿vale? así que vamos a sacar los filetes y vamos, como os digo, a pasar por el pasapurés las verduras así de esta manera bueno, pues vamos a elaborar nuestros filetes de ternera en salsa y como os he dicho, los vamos a elaborar en una olla rápida así que lo que vamos a hacer va a ser meter los filetes dentro así el juguito que ha soltado vamos a añadirle dos vasos de agua uno y dos vamos a ponerlo ya a calentar así y vamos a añadirle un vaso de vino blanco así que no se lo voy a echar ahora, se lo voy a echar ahora después porque vamos a añadirle el sofrito que le vamos a pasar por el pasapurés y con el vino vamos a ayudar a pasarlo ahora lo veréis bueno, pues como os digo echamos así un poquito de vino y pasamos las verduritas aquí en el pasapurés y que vayan cayendo aquí dentro de la olla rápida aquí han quedado las pieles y lo que vamos a echar también a los filetes es una ramita de perejil fresco, que he picado así que también le va a dar un sabor importante y por último una pastilla de caldo concentrado de carne que la vamos a desmenuzar ya lo tenemos todo como podréis observar y como ya está cociendo lo único que nos toca es tapar la olla así y la dejaremos 30 minutos después de 30 minutos ya tendremos listos nuestros filetes en salsa así que hay que esperar un poquito mis queridos amigos de canal Cambalache3 mi querida Rocío y mi querida Leticia acaban de pasar los 30 minutos desde que pusimos a cocer nuestros filetes de ternera en salsa ya los tenemos listos por cierto mientras lo que he hecho ha sido freír unas patatitas para ponerlas como guarnición así que vamos a abrir la olla que la he dejado enfriar para poderla abrir y señoras y señores fijaros que aspecto tiene y que bien huele bueno pues vamos a emplazar nuestros filetes de ternera en salsa y vamos a pasar a la degustación bueno mis queridos amigos de canal Cambalache3 fijaros de verdad que gozada de plato os he enseñado hoy a elaborar estos riquísimos filetes de ternera de la parte del vacío en salsa bueno vamos a ponerle una ramita de perejil de decoración aquí y aquí también y bueno pues damos por concluido este vídeo y esta receta los filetes de ternera en salsa y me voy a despedir como empecé al principio dedicándoselo a mis dos bellísimas amigas Rocío Jiménez y Leticia Contreras para vosotros me han dedicado este vídeo y esta receta y este beso mío y para el resto de mis amigos del canal Cambalache3 daros las gracias por tantos comentarios bonitos y deciros que cada vez somos más 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 y más y me voy a despedir de todos vosotros probando estos filetes de ternera en salsa que están diciendo cómeme cómeme la verdad es que tienen un aspecto riquísimo y huelen divinos vamos a ver que tal nos ha quedado va por todos vosotros vamos a coger un poquito súper tiernos de verdad tiernos 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 una patadita y vamos a disfrutar espectaculares riquísimos buenísimos ¿qué queréis que os diga? nunca creéis que os he olvidado no, 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 no tan solo estoy pensando cómo sorprenderos gracias amigos y hasta la próxima gracias gracias gracias